Bien, estoy como les decía con Ricardo Alfonsín, candidato a presidente y como les decía también, uno de los pocos que va quedando, espero que no piense en ganar por abandono, porque todo el mundo abandona. No, no se puede ganar por abandono, no. Ricardo, ¿está resuelto lo de bien el dinero de eso? Bueno, mire, Joaquín, usted sabe que un síntoma, diría yo, de la crisis de la política y de los partidos políticos, como instituciones importantes de la política, se manifiesta en esta actitud tan frecuente últimamente, consistente en decir y hacer declaraciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones que deben discutirse primero en los partidos, en los partidos que integran el Frente y después, en todo caso, hacerlas públicas. De manera que yo no voy a... Es decir, lo que usted quiere decir es que hubo expresiones públicas que usted en lo privado no estaba enterado. Lamentablemente, desde que se conformó esta coalición, a pesar de que yo propuse en algunas oportunidades que se institucionalizara, no se lo hizo. Y deberíamos haberla institucionalizado porque esto nos hubiera permitido discutir algunas cosas en el seno de esta coalición entre todas las fuerzas y donde corresponde, para después hacer públicas, en todo caso, las posiciones. Pero yo le quiero decir una cosa, Joaquín, y ojalá, y a toda la audiencia, y ojalá nos escucharan millones. Yo no voy a hacer ni voy a alentar ningún acuerdo, ningún acuerdo que me permita ganar las elecciones a cambio de que tenga que sacrificar programas o una visión acerca de lo que creo que hay que hacer en el país. Si queremos ganar las elecciones, y queremos ganarlas, y además creo que se pueden ganar, es para hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer en el país. Cualquier conversación que tengamos con cualquier fuerza política estará orientada a fortalecer el programa de gobierno que nosotros creemos que hay que llevar adelante. La garantía de ese programa somos el radicalismo y el socialismo y el gen, y otros que se pueden sumar y que compartan con nosotros, por lo menos, el programa que durante estos cuatro años hay que llevar adelante para poder mejorar la situación de los argentinos. Es decir, Ricardo, que lo que usted está diciendo es que la alianza con el socialismo y el gen es no negociable. No, yo espero que comprenda. Hay habido algunas declaraciones desde mi punto de vista apresuradas en la provincia de Buenos Aires, y espero que revisen esa posición. No quiero hablar más sobre el tema porque creo que en todo caso, como le decía, deberíamos discutir estas cosas en el seno de los partidos. Pero vamos a seguir avanzando en las conversaciones y yo creo que vamos a encontrar la manera de seguir trabajando juntos para el 2011 y después del 2011. Ricardo, recién decía yo en la introducción del programa que la Presidenta había sido muy dura con los sindicatos en los últimos días, por momentos pareció repetir algunos conceptos que había dicho su padre hace 25 años. ¿Cómo ve ese conflicto entre el gobierno y los sindicatos? Entre gobierno y Moyano también. A mí me cuesta creer que recién se dieron cuenta lo que representa un modelo de organización sindical. Yo no personalizo un modelo de organización sindical que creo que hay que modificar en la Argentina. Quizás una de las instituciones que hay que democratizar más, desde el 83 a la fecha, digamos, es la que tiene que ver precisamente con la organización sindical en la Argentina. A mí me parece que a la Presidenta le resulta cuestionable cuando desde la organización sindical se disputa el poder hacia adentro de Fuente para la Victoria. Ahora, cuando esa organización sindical realiza actividades que suponen algún ataque a otras fuerzas políticas, le parece muy bien. Para ver si puedo decirlo en términos más claros. A mí me parece que debemos discutir si es justo, si es normal, si no es patológico, que en la Argentina tengamos una central única que opere como brazo gremial del partido justicialista. En las organizaciones sindicales hay radicales, hay peronistas, hay independientes, hay socialistas, hay comunistas. ¿Por qué tiene que obrar? ¿Por qué tiene que actuar? Bueno, la Corte Suprema ya dijo que ese sistema es inconstitucional. Sí, por eso. Si quieren una central única, que sea plural, que no la pongan al servicio de ningún partido político ni de ningún gobierno, sino que haya varias centrales que reconozcan la libertad sindical. Lo que no puede ser admitido en la Argentina, y tenemos que empezar a discutirlo, es que una central se maneje como si fuera el brazo gremial de un partido político. Porque reitero, muchos de los afiliados a los sindicatos no son ni peronistas, o son radicales, independientes, o socialistas, o comunistas. ¿Por qué tiene el sindicato que utilizar los recursos humanos y de otra naturaleza al servicio de un partido político? Esto lo hemos aceptado con naturalidad en la Argentina, y el gobierno se ha aceptado esta situación, ahora parece que le empieza a preocupar. Pero bueno, espero que sea sincera esta preocupación y que no tenga que ver con el calendario electoral. Si está dispuesta a dar esta discusión, la vamos a acompañar. Ricardo, usted, si llegara a la presidencia, ¿presentaría de nuevo un proyecto de reforma de la ley de asociaciones gremiales? Sí, señor, y trataría de consensuarlo con otros partidos políticos y con la dirigencia sindical, que también estoy seguro que estaría dispuesta a dar un debate que nos permitiera democratizar, democratizar, transparentar más la organización sindical con representación de las minorías, haciéndola auténticamente plural, que no dependan de un partido político y que no operen como brazo gremial de un partido político. Si quieren eso, que permitan varias centrales. Yo creo que esta discusión la tenemos que dar y estoy seguro que hay muchos dirigentes políticos, incluso justicialistas, y dirigentes sindicales que están dispuestos a dar esta discusión. Déjeme que le hable de dos temas, que son prioridad para la sociedad y que los dirigentes políticos no hablan de esos temas. Inseguridad e inflación. Bueno, de los dos temas hablan todo el tiempo los dirigentes políticos. Yo no los escucho mucho. Yo les aseguro que sí, en todo caso, los dirigentes políticos no son los que imponen los temas de conversación en las entrevistas. Uno contesta sobre las cosas que le pregunto. Bueno, le pregunto. Yo le digo, bueno, la seguridad es uno de estos problemas que tenemos que abordar también en conjunto, entre todos, sin caer en actitudes facilistas, voluntaristas, haciéndole creer a la sociedad que al día siguiente del cambio de gobierno se pueden resolver todos los problemas. No hay una sola medida que por sí misma resuelva todos los problemas. Ni el conjunto de medidas que hay que tomar por sí mismas resuelven de un día para el otro los problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para, bueno, abordar las cuestiones que son las más sencillas. Mayor cantidad de patrulleros, más iluminación, más cámaras de seguridad, políticas de contención en los lugares más vulnerables, para que los chicos vayan a la escuela, para que puedan hacer deporte, que los aleje de la tentación, del delito, en fin. Todas estas cosas son muy sencillas, pero hay además tres cuestiones que debemos abordar y que no nos podemos hacerlo distraídos. Son cuatro las instituciones que tienen que combatir la inseguridad. La ley, la policía, la justicia y el sistema carcelario, básicamente. La ley es la que mejor está y hay que cumplirla. La policía, así como está, no puede actuar o no puede ser lo eficiente que nosotros necesitamos que sea a la hora de combatir. Su discurso es bastante parecido en eso al de la ministra Lila Guerrero. Sí, pero nosotros lo dijimos mucho antes que ella, mucho antes. No, no, digo, coincide con ella en el ganó. Sí, yo creo que sí que hay que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, mire, no solamente no tienen los mecanismos de reclutamiento más adecuados de los miembros de la policía, no tienen la capacitación necesaria, no tienen la formación necesaria, no tienen los presupuestos necesarios, ni se los jerarquiza adecuadamente, ni se nos prepara adecuadamente, sino nada más que una proporción minoritaria, porque no hay que ser injusto, de la policía en la provincia de Buenos Aires es parte del problema. Hay connivencia. Es corrupta. Sí, señor. Yo he hablado con muchos ministros de seguridad que no son de mi partido y a esto lo reconocen en privado. Bueno, parte del problema también es la policía, un sector de la policía. Y tenemos que abordar entre todos la reforma de la policía. Y nadie puede querer sacar ventajas acá, porque este sector de la policía que puede estar en connivencia con el delito, tiene capacidad para desestabilizar las políticas mejor inspiradas. Entonces debemos estar todos preparados para actuar defendiendo una política correcta si desde ese sector de la policía se intenta desestabilizar las políticas que se apliquen, en este caso desde la provincia de Buenos Aires. ¿Inflación? La inflación, mire, lo primero, Joaquín, es reconocer su existencia. Después reconocerla como un problema. Creo que el gobierno no cree que es un problema. Y después, desde luego, aplicarlas. Nosotros estamos...